Y porque es el momento de los niños, yo, santo, me retiro y lo dejo aquí a usted tranquilito. ¿Qué le parece? No, ¿cómo así? Bien. ¿Sí? ¿Nos vemos ahora? Bueno, hoy es el Día del Niño, como estamos celebrando, Día de la Fraternidad y la Comprensión del Niño, o de la Infancia. Este es el día que se está desarrollando acá en República Dominicana. Diana, sí, Diana. Día de la Fraternidad Declaración de Adolescentes sobre el Cumplimiento de sus Derechos Al celebrarse los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, más de 120 adolescentes de diversas partes del país, nos hemos reunido para analizar su cumplimiento. Reconocemos que la República Dominicana ha avanzado en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, aún quedan muchos desafíos. Para lograr los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030 y el cumplimiento de nuestras derechos, pedimos al Estado Dominicano y a las futuras autoridades que, 1. Provean más y mejores servicios de la salud, incluyendo salud sexual y reproductiva, y que haya consecuencias para quienes no cumplan bien con sus funciones. 2. Mejoren la cantidad y la calidad de los docentes para que podamos desarrollar las competencias que requerimos los y las adolescentes de hoy. 3. Aseguren que el Programa de Educación Sexual Integral llegue a todas las escuelas del país. 4. Garanticen que los estudiantes con discapacidades puedan ser incluidos en las escuelas. 5. Aumenten los servicios de atención a la primera infancia y a la formación a las familias sobre mejores prácticas de crianza sin violencia. 6. Prohíban legalmente el matrimonio infantil e implementen programas con familias y comunidades para la prevención de las unidades de menores de 18 años. 7. Tomen mejores medidas para reducir el embarazo en adolescentes. 8. Garanticen oportunidades para aquellos que de verdad lo necesitan, financien mejores de las viviendas más pobres y aumenten la cobertura de transferencias efectivas de los programas de protección social. 9. Fortalezcan los programas de eliminación de la pobreza, considerando todos sus aspectos, vivienda, agua, nutrición, etc. y no solo la pobreza por falta de dinero. 10. Aumenten los esfuerzos para prevenir la violencia, el abuso y la explotación sexual en las casas, escuelas, comunidades y en internet y que nos tomen en serio cuando hacemos denuncias. 11. Generen espacios de participación para las y los adolescentes y nos tomen en cuenta para las decisiones sobre la política que nos afectan tanto en las escuelas como en el municipio y en el país. Somos la generación que sea responsable de los destinos del país a partir de la próxima década. Si nuestros gobernantes cumplen estos 11 puntos, aseguran el futuro de la República Dominicana. ¡Gracias! 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 Y hoy a propósito de celebrarse el Día Mundial de los Niños, gracias a UNICEF tenemos una visita aquí para tocar los temas que preocupan sobre la niñez. Tenemos al señor Eduardo Gallardo que está aquí ya en el set con nosotros, quien es representante adjunto de UNICEF para conversar sobre los temas que preocupan. Yo veía hace unos días un video de una marca que llamaba la atención a los adultos sobre el mundo que le estamos dejando. Ellos le hacían esa pregunta, ¿qué me estás dejando? Y para mí fue chocante porque uno siempre comenta sobre los problemas, pero no piensa en eso mismo, en que las acciones de hoy pues tienen consecuencias para la niñez que mañana será adulta. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias también por ponerse hoy día la camiseta del Día Mundial de los Niños. Se celebran 30 años de la Convención Internacional sobre el Derecho de los Niños. Estamos haciendo un recuento, una evaluación y también mirando, como usted bien dice, hacia el futuro. ¿Qué es lo que esperan en los próximos 10 años? ¿Qué le estamos dejando o qué están heredando los adolescentes y los niños de hoy? Pero además, ¿qué le estamos dejando a nuestros nietos? Porque algún día, algunos más cerca que otros, pero algún día todos tendremos nietos y esa es la siguiente generación. ¿Qué estamos dejándole? No a la que viene, sino además a la que viene después. La que viene después, yo creo que la van a tener bastante difícil si seguimos con el camino que vamos. Aunque gracias a los esfuerzos que ustedes hacen, las cosas pueden cambiar. Hay un tema que a mí me impacta bastante, sobre todo porque ayer veíamos la noticia en primera plana sobre el 12% de las niñas con 12 años que ya están casadas y están embarazadas. Para mí fue una cifra impactante y nosotros tenemos ese problema en la República Dominicana. ¿Se ha visto avances y cómo estamos trabajando para que disminuya el matrimonio infantil? A ver, creo que se ha visto un avance inicial que es muy importante. Hace cuatro años atrás, si hubiésemos estado en este programa celebrando los 26 años de la convención, probablemente este no habría sido un tema. El hecho de que hoy día este sea un tema y sea un tema que nos preocupe. Fíjese que ese día, el día que hicimos la presentación de este dato, hablamos de un montón de otra información. Pero hubo un dato que llamó la atención que fue este, del que hemos hablado bastante. El hecho de que se hable ya es bastante. Se han hecho estudios, hemos podido entender un poco mejor cuál es la situación, por qué se está produciendo el tema de las uniones tempranas y el matrimonio infantil. Hemos podido entender cuál es el contexto de la República Dominicana en el resto de los países y saber que realmente tenemos un problema muy serio en el país sobre ese tema. Y se está iniciando ahora un programa inicial que busca, digamos, crear una metodología que no es sencilla para poder realmente combatir el matrimonio infantil y las uniones tempranas y erradicarlo. En el Congreso está ya puesto el debate sobre el tema, a propósito del Código Civil, la prohibición o no del matrimonio legal de los menores de 18 años. Estamos avanzando porque lo primero que tiene que hacer una sociedad es tomar conciencia de la importancia de un problema y eso creo que, en parte, gracias a ustedes, está bastante claro hoy día. Sí, otro tema también que nosotros lo vivimos a diario, incluso los que estamos en la calle, en el reporterismo, hemos hecho muchos trabajos sobre estos niños que andan en las calles trabajando y que incluso muchos padres los mandan a buscarse, a trabajar, a buscar el dinero para sustentar. ¿Hay algún programa destinado de parte de UNICEF para esto acá en el país específicamente? A ver, nosotros hemos ofrecido ayuda al gobierno dominicano para buscar soluciones. Esto implica, lo conversaba hace algunos días, dos tipos de soluciones diferentes. No es lo mismo un niño que vive en la calle que un niño que trabaja en la calle. El tema del vínculo familiar ahí es muy importante. Tampoco se trata de demonizar a las familias del niño que trabaja en la calle porque muchas veces... Es parte del mismo sistema en el que se ve forzado a vivir. Absolutamente. Todavía tenemos muchas familias que están por fuera de cualquier sistema de protección social y para esas familias es muy difícil encontrar alternativas. Entonces, tenemos que seguir ampliando alternativas para eso, pero ese es un tema. El otro tema diferente es el de los niños que viven en la calle, que han perdido el contacto con la familia. Ahí hemos ofrecido apoyo al gobierno en el sentido de buscar alternativas que no impliquen que esos niños sean sacados de la calle, rescatados, entre comillas, y llevados a hogares como primera medida. Hemos hablado con la autoridad y le hemos dicho, mire, claramente la descallegización de un niño que vive en la calle es el final de un proceso y no el inicio. Usted tiene que trabajar con él ahí, tiene que convencerlo, tiene que buscar las vías para que el niño, por su voluntad, vaya a otro lugar. Claro, cierra un capítulo para poder abrir otra puerta. Si usted está viviendo en la calle a los 15 o 14 años, no tiene ninguna regla, ninguna norma, va, lo toman y lo meten en una casa y lo obligan a levantarse una hora, a tomar desayunos, a los tres días ha roto todo y a los cuatro días ha salido del lugar. Entonces, necesitamos alternativas diferentes. Es un proceso. Hay otro tema con el que quisiéramos cerrar y es sobre las consecuencias de las acciones. Estamos viendo también a menores de edad que están cayendo en hechos delictivos y graves y sabemos que hay un código penal que debe ser transformado para poder regenerar a estos jóvenes. ¿Cómo está trabajando UNICEF de la mano del gobierno para conseguir empujar a que esto ocurra? A ver, en el tema de los adolescentes en conflicto con la ley, es que hay que ser muy claro. La enorme mayoría de los delitos los cometen personas adultas, específicamente entre la edad de 20 y 24 años. Cualquiera que haya ido a una cárcel en República Dominicana, no necesariamente porque estuvo interno en la cárcel, sino porque por algún motivo visitó. Ustedes que son periodistas todavía con mayor razón saben que esa es la edad. Hay 22.000 o 23.000 personas privadas de libertad en República Dominicana y entre 600 y 700, depende del momento, adolescentes. O sea, la diferencia es enorme. El tema de la... y quisiera dejarlo claro porque da la impresión aquí que cuando hablamos de delincuencia hablamos de adolescentes. El tema de la delincuencia es el tema de personas adultas. Hay una enorme minoría que son adolescentes y respecto de esos adolescentes, el tratamiento que tiene que ver, y esto también hemos trabajado con las autoridades en ese sentido, tiene que ser el de una oportunidad. No solo para él, una oportunidad para la sociedad. Porque si perdemos la oportunidad de trabajar con ese adolescente que ha cometido el primer delito, después a los... Entra por un robo a los 15, a los 17 sale del centro donde está detenido convertido en un delincuente profesional, que es la verdad, así funciona. Aprende más allá de ahí. Claro. Y a los 21, a los 22 ya tiene dos o tres homicidios. Si hemos trabajado cuando entró la primera vez en el sistema penal, todo el resto no va a ocurrir. Sí. Hay un gran trabajo por hacer. Y también concomitantemente a esos niños que están en las calles va la deserción escolar, que muchos de ellos tampoco pueden ir a las escuelas precisamente porque están inmiscuidos en estos trabajos. Incluso antes, yo no quiero aquí poner esto en términos de que se trate solamente de víctimas, pero sí hay que decir una cosa. Muchos de los chicos que llegan a las cárceles con 15, 16 años, llegan ahí como resultado de una experiencia de vida muy compleja. Traumática. Hay que trabajar mucho antes de eso. Exactamente, de hogares donde quizás hay un solo padre, donde ha visto abuso, donde no, o sea, donde está trabajando desde muy jovencito. Son muchas situaciones. Y la verdad es que preocupa porque en definitiva, o sea, si no trabajamos con nuestro futuro, que son esos niños, repetimos que le estamos dejando a nuestros nietos, que mundo estamos construyendo. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros y a UNICEF por preocuparse por la niñez, por trabajar por ese grupo de personas. Muchas veces nuestros gobiernos, lamentablemente, no hacen la conciencia y aplican las políticas necesarias, pero gracias a ustedes lo estamos entendiendo. Así que nada, a buscar la forma de celebrar este día ayudando a los niños. Exacto. Es que los niños están mejor. Sí, exactamente. De verdad, hace 30 años estamos mejor. Gloria a Dios por eso. Pues gracias por estar con nosotros. Seguimos con más de AN7.